En el estadio Felipe Jiménez de Cruz Cerro Porteño de Presidente Franco, el equipo de general caballero de Juan León Mallorquín de la categoría sub-14, recibió a Tacuaril por la primera fecha del torneo de las formativas de la APF, donde comenzó con la primera insinuación del general, donde cargan en el área y Marcos Noguera cabecea pero sale sin dirección ese balón. En otra carga roja, Genera por derecha Luis Alberto, le escapa metiéndose en el área, donde busca su perfil y cruza ese balón, donde de primera le pegó Marcos Noguera para poder abrir el placar de juego para el equipo de general caballero de Juan León Mallorquín. En otra chance, aparece Dilan con el disparo que el portero pudo contener. En otro andar, aparecen diagonales Dilan Méndez, este encaro disparando ese balón, donde se desvía y consigue de nuevo atrapar ese férico el portero de Tacuaril. General presionó por derecha, donde recepciona Dilan, este dispara y con la yema de los dedos desvía el portero al córner. En un tiro libre, intenta Dilan el remate que sale fuera del arco. En una pelota parada, Enzo Villagra toca junto a Dilan, este devuelve nuevamente para Enzo, cruza y ese balón queda para que Arturo Ifran este remata, anotando así el segundo gol del equipo de general caballero de Juan León Mallorquín. En el segundo tiempo, siguió generando el equipo rojo, pero sin fortuna. General asomó de nuevo en el centro del área, donde Enzo cabecea, pero va sin precisión. Dilan generó por izquierda, mete ese balón en el área y aparece Alan Montanía, quien se anima quitando el sablazo para vencer la portería, para poder anotar el 3 a 0 del equipo de general caballero, quien ganó en esta fecha la categoría sub-14. Fruto del trabajo que hicimos esta semana, que no esforzamos demasiado, hicimos jugadas técnicas, todo eso, y al fin pudo dar fruto. Este le va a ayudar bastante para meterse de lleno en el torneo, porque se viene ahora nacional. Sí, viene equipo fuerte, nosotros somos principiantes todavía, no tenemos que agrandecernos, pero esta victoria dio mucho. Bien, eso, muchas felicidades por el triunfo, gran partido. Sí, muchísimas gracias y a seguir así, 3 puntos para casa y, no, buena asunción. Bueno, llega nacional ahora la próxima fecha. Sí, llega en Asunción y esperamos que salgamos los 3 puntos a casa. Bien, Dilan, muchas felicidades por el debut, gran trabajo de los muchachos, creo que ahora es el objetivo de tomar los primeros puntos. Sí, hicimos un buen trabajo en grupo y gracias a eso podemos sacar los 3 puntos acá en casa.